CROSSWORLD La primera de las series la ganaba Lippo Martini, seguido de Rosati y de Florenza. Muchos cambios en la categoría 125 grados para el comienzo de la temporada, pero con los mismos protagonistas. ¿Me podés contar el secreto que le dijiste en el oído a Claudio? Estamos viendo el calor de la final del 125 internacional con Juan Martín Viganón y el piloto de San Justo, Entre Ríos, hoy viviendo en Landeta, en la provincia de Santa Fe. Con eso logramos estar en los primeros puestos, que a veces se hace difícil, pero bueno, es todo cuestión de carrera. Último espectáculo, la categoría 450 Internacional, que tuvo el día sábado como gran protagonista a Ángeles Pampinoto. El piloto que actualmente radica en Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, se quedaba con Lapol, seguido de Roger Buffa. Ángeles siempre representando a Forres en la provincia de Santiago del Estero, que este año va a tener una fecha de las 11 del certamen argentino de motociclismo. La primera de la serie es en 450 Internacional. La primera quedaba en manos de Matías Lorenzato, seguido de Maximiliano Varas. Y a poco del final, Matías Frey perdió el ritmo, se le escapó la moto y la KTM se barrió. Casi va al suelo el campeón y aprovechó tanto Lorenzato como Varas, que estaban ahí a tiros a los escapes del galvense para superarlo. Matías se pudo mantener tercero, pero Lorenzato y Varas empezaron a sacar diferencias y terminaron siendo los grandes protagonistas sobre el cierre de la final del 450, que quedó en manos de Matías Lorenzato. Y de repente en la última vuelta la empecé a perder de golpe en la moto. La verdad que no encontramos el porqué, porque nunca quisimos ir un poco más fuerte o meter más ritmo. Estuve trabajando en eso para poder lograr lo que logramos. Trabajamos en el rendimiento de la moto, que no quisimos tener un rendimiento en principio de vuelta porque después al final nos quedamos sin moto. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.